A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volvíse loco y ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti la vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho me traigo mi amor Y vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te vuelven lanzo suspiros Suspiros que se van hasta el cielo Pa' que este amor lo bendiga Dios A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volvíse loco y ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti la vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho me traigo mi amor Vives en el corazón Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te vuelven lanzo suspiros Cuando te veo lanzo suspiros Suspiros que se van hasta el cielo Por que este amor lo bendiga Dios Por que este amor lo bendiga Dios ¡Suspiros que se van hasta el cielo!